Alguien debería tomar cartas en el asunto algo que no hará el calzonazos Rajoy, como ocurriría en cualquier monarquía parlamentaria del mundo civilizado. Así acaba la columna de uno de los directores del diario de Madrid sobre la crisis en la corona. Tierra, antipatía, animalversión, ojeriza en blau escogió asco para describir lo que sentía Leticia en el vídeo en que limpiaba la frente de Eleanor después que la reina Sofía diera un beso a su nieta. Dos semanas después de aquel domingo de resurrección la polémica dura, a pesar de los esfuerzos de la corona por imponer la omerta. Mientras los diarios grandes y más endeudados disimulan, algunos digitales siguen destapando anécdotas que revelan el malestar existente zarzuela. Jesús Cacho es un periodista de derechas madrileño, poco amigo de la República, que ha publicado en Voz Popule la columna Leticia y la educación de una futura reina de España. Explica el encuentro de un político de un gobierno autonómico con Leticia en zarzuela. Le proponía inaugurar un edificio universitario en un campus que habían inaugurado hacía años los reyes Juan Carlos y Sofía. Fue como mencionarle al diablo. La reacción de Leticia fue, ¿cómo? ¿Ehesos? ¿Y yo voy a ir ahora a inaugurar algo que hicieron Ehesos hace 20 años? ¿Yo mezclada con Ehesos a estas alturas? ¿Yo haciendo lo mismo que Ehesos? Yo, los dedos índices en paralelo apuntando hacia afuera. Los pulgares hacia arriba, en gesto de profundo disgusto, en ademán desafiante del pistolero a punto de abrir fuego. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Repetía conmocionada. Y el pasmo de la consorte era tan evidente que se puso en pie dando vueltas alrededor de la mesa, las manos a la cabeza, como si no lo pudiera creer, como si le hubieran insultado gravemente, como si le acabaran de anunciar una desgracia familiar irreparable. El periodista aprovecha para calificarla de progreñeta de taxista, porque nada que haya tenido que ver con Juan Carlos I el barra o con la sufrida Sofía de Grecia puede barra debe contaminar el buen nombre. El inmaculado crédito de esta mujer ridículamente progre que detesta a sus reales suegros, que reniega de la figura de Juan Carlos y Sofía por motivos, para empezar, puramente ideológicos. Es lógico que un diario de derecha extrema deteste a Leticia por venir de familia sindicalista y de izquierdas, cosa habitual en Asturias donde el PP casi nunca ha gobernado. Pero la columna es sangrante con la reina, a pesar de ser símbolo de la corona de España porque nada que haya tenido que ver con Juan Carlos I el barra o con la sufrida Sofía de Grecia puede barra debe contaminar el buen nombre, el inmaculado crédito de esta mujer ridículamente progre que detesta a sus reales suegros, que reniega de la figura de Juan Carlos y Sofía por motivos, para empezar, puramente ideológicos. Y el editorial del diario del domingo lanza un SOS a quien corresponda al rey Celip esencialmente, la educación de la princesa heredera no puede quedar ni un día más a cargo de su madre y mucho menos de la abuela Roca Solano. Es una cuestión de estado. Si les parece que Leticia es uraña, que intenten quitarle a sus hijas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Repetía conmocionada. Y el pasmo de la consorte era tan evidente que se puso en pie dando vueltas alrededor de la mesa, las manos a la cabeza, como si no lo pudiera creer, como si le hubieran insultado gravemente, como si le acabaran de anunciar una desgracia familiar irreparable. El periodista aprovecha para calificarla de progre nieta de taxista, porque nada que haya tenido que ver con Juan Carlos I el barra o con la sufrida Sofía de Grecia puede barra debe contaminar el buen nombre, el inmaculado crédito de esta mujer ridículamente progre que detesta a sus reales suegros, que reniega de la figura de Juan Carlos y Sofía por motivos, para empezar, puramente ideológicos. Es lógico que un diario de derecha extrema deteste a Leticia por venir de familia sindicalista y de izquierdas, cosa habitual en Asturias donde el PP casi nunca ha gobernado. Pero la columna es sangrante con la reina, a pesar de ser símbolo de la corona de España porque nada que haya tenido que ver con Juan Carlos I el barra o con la sufrida Sofía de Grecia puede barra debe contaminar el buen nombre, el inmaculado crédito de esta mujer. Alguien debería tomar cartas en el asunto algo que no hará el calzonazos Rajoy, como ocurriría en cualquier monarquía parlamentaria del mundo civilizado. Así acaba la columna de uno de los directores del diario de Madrid sobre la crisis en la corona. Tirria, antipatía, animalversión, ojeriza en Blau escogió asco para describir lo que sentía Leticia en el vídeo en que limpiaba la frente de Eleonor después que la reguraron un edificio universitario en un campus que habían inaugurado hacía años los reyes Juan Carlos y Sofía. Fue como mencionarle al diablo. La reacción de Leticia fue, ¿cómo? ¿Esos? ¿Y yo voy a ir ahora a inaugurar algo que hicieron esos hace 20 años? ¿Y yo mezclada con esos a estas alturas? ¿Yo haciendo lo mismo que esos? Yo. Los dedos índices en paralelo apuntando hacia afuera, los pulgares hacia arriba, el gesto de profundo disgusto, en ademán desafiante del pistolero a punto de abrir fuego que en a Sofía diera un beso a su nieta. Dos semanas después de aquel domingo de resurrección la polémica dura, a pesar de los esfuerzos de la corona por imponer la omerta. Mientras los diarios grandes y más endeudados disimulan, algunos digitales siguen destapando anécdotas que revelan el malestar existente Zarzuela. Jesús Cacho es un periodista de derechas madrileño, poco amigo de la República, que ha publicado en Voz Populi la columna Leticia y la educación de una futura reina de España. Explica el encuentro de un político de un gobierno autonómico con Leticia en Zarzuela. Le proponían a Hugo.